Buenas tardes, ahora voy a hacer unos muslos fritos. Yo voy a añadir una cucharada de este curry power. Y también voy a poner este sazón para taco. Y voy a poner este otro sazón que es que tiene ajo, pimienta y polvo de ajo también. Y eso es todo lo que lleva mi gente. Y también agregué tres cucharadas de mostaza. Ahora agregué el aceite, voy a freír. Y voy a moler unos tres chiles chipocle y una cucharada de maicena. Y también voy a agregar cebolla. También agregué tres latas de hongos. Ahora voy a agregar el chipocle que molí. Voy a agregar una cucharada de norcisa de pollo. Y así quedó este guiso. Yo voy a acompañar con un arrocito blanco y unos frijolitos. Bueno, ahora me despido. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!